¿Por qué queda libre? Esa es la pregunta que hoy se hacen las víctimas de un temible hombre a quien en el mundo del crimen se le considera como el rey de los fleteros. Más de dos veces fue detenido, pero sin mayores explicaciones recobraba la libertad y salía a delinquir. Su más reciente golpe fue en el Huila, donde a pesar de tener casa por cárcel, participó en un atraco. El hombre que llega a la bodega ubicada en el sur de Bogotá desconoce que un temible criminal lo venía siguiendo desde que salió del banco con una gruesa suma de dinero. Cuenta la policía que el que lo sigue es alias Asprilla, quien se baja de un carro escoltado de una aparente mujer que en una moto se ubica estratégicamente frente a la casa de la víctima. Asprilla, el fletero, aprovecha que la puerta queda abierta para entrar e intentar robar al comerciante, quien reacciona y mientras la disputa que se da en el piso, el comerciante saca su arma de fuego y lo impacta en dos oportunidades en una pierna. De inmediato trata de huir, pero es atrapado por los vecinos. Uno de los cómplices se baja de un carro con su pistola en mano, apuntando a los que estaban agrediendo a alias Asprilla. Ante la amenaza alias Asprilla, aprovecha la oportunidad para subirse en la moto de la supuesta integrante de la banda y huir. Casi dos meses antes, otra cámara de seguridad, pero esta vez en Neiva, graba al mismo señalado fletero atracando a un comerciante. Aquí, en este hurto, le roba casi 300 millones de pesos a su víctima. El robo lo comete mientras está en casa por cárcel, pagando una condena por el mismo delito. Ha burlado a la justicia durante 12 años. Este delincuente comporta cuatro sentencias condenatorias, dos por concierto para delinquir y porte ilegal de armas, una por extorsión, una por hurto calificado. Asimismo, presenta siete procesos penales vigentes. Pero en el año 2013, uno de sus golpes en Neiva, registrado por nuestro corresponsal, lo puso en la mira de las autoridades. Este sujeto de camisa morada aparece y le jala la maleta al joven, que opone resistencia. En ese año fue detenido, pero recuperó su libertad semanas después. Una situación que se repitió en varias oportunidades desde hace ya más de 10 años, pero que cree la policía Neiva, donde fue capturado por tercera vez, terminará en la cárcel. Esta persona, al parecer, gozaría de la influencia de un poder, podría llamarse criminal, el cual le facilita y le permite lograr burlar la justicia. Es así como esta persona, en su captura, manifiesta que más se demoran en capturarlo que nuevamente estar en la calle. Incluso en la imagen tomada por la policía durante su más reciente captura, el hombre sonríe a la cámara. Es un reto que este delincuente hace, no solamente a la autoridad. La policía confió en que en esta oportunidad un juez tenga en cuenta el expediente y los antecedentes criminales del señalado fletero para que lo deje por lo menos 30 años tras las rejas.